De más recursos económicos necesitan los nuevos pueblos mágicos del Estado para ofrecer servicios de calidad a visitantes, comentó el presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Oaxaca, Néstor Baltasar Hernández Bautista. Indicó que es necesario promover más a Calpulalpan de Méndez, San Pedro y San Pablo Tepozcolula, Huautla de Jiménez, Mazunte y San Pablo Villa de Mitla como pueblos mágicos, ya que el 80% de sus visitantes siguen siendo estatales. Que es inmensamente rico, que hay muchísimos pueblos mágicos, solo falta que la gente realmente haga valer lo que tiene, que sea trabajadora, que limpie sus calles, que hacía sus cercos, que pinte sus fachadas y todo tiene un atractivo muy especial. Felizmente cada día vemos que al turista ya le gusta más conocer y le gusta más interactuar, entonces no lo veamos como un extraño o como una gente a quien hay que sacarle el mayor número de pesos, veámoslo como un amigo, veámoslo como un hermano que busca interactuar, que busca experiencias. Néstor Baltasar Hernández Bautista urgió también el mejoramiento de la imagen urbana de dichos pueblos y concientizar a los habitantes de los mismos sobre la importancia de la calidad de sus servicios para su desarrollo económico. Dijo que los involucrados tienen que unir esfuerzos para destacar la cultura, gastronomía, arte, música y tradiciones que tiene la entidad. El título de Pueblo Mágico es otorgado por la Secretaría de Turismo de México a aquellos lugares de la República que conservan sus tradiciones, leyendas, historias y atributos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Liliana Velasco.